Rebo 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 ¿Qué pasa Marí? ¿Me estoy tomando el telito, no? Pues yo aquí quedé ahí en el estudio grabando al emisario y a la gota Están ahí en la cabina dándolo todo Así que después vas tú Tienes ya pulido el estudio ya Vale, lo tengo medio preparadito ya, más o menos A ver, te voy a cantar un poquito, para que tú lo escuches A ver como sale A ver como sale Yo suelo pensar que todo es posible No creo en la personalidad simple Porque no dejan que aprendamos libre Porque siguen leyes que no cumplen Yo suelo pensar que todo es posible No creo en la personalidad simple Porque no dejan que aprendamos libre